Triduo en honor a San Maximiliano María Colve Segundo día Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser Tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de pecado, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco mi vida, obras, trabajos, sufrimientos y sacrificios en reparación de mis pecados. Confío en que por Tu bondad y misericordia infinita, me los perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender y perseverar en Tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Oración a San Maximiliano Colve por las familias San Maximiliano Colve, Tú diste tu vida para que una familia no se viera privada de un esposo y de un padre. Por Tu heroico martirio de caridad, enséñanos que el valor de la vida familiar también vale nuestros sacrificios. Así como encontraste en María Santísima, el canal de aquellas gracias que te fortalecieron para ser fiel a su Hijo, ayúdanos a alegrarnos también con ella, que nos fue dada como madre por Jesús desde la cruz. Quédate con nosotros, santo Padre Colve, mientras rezamos en este triduo por las necesidades que tienen nuestras familias. San Maximiliano Colve, patrono de las familias y mártir de la caridad, ruega por nuestra familia para que podamos, siempre en unidad, amar a Dios por sobre todas las cosas y tener a la Inmaculada como nuestra compañera, para así alcanzar las glorias del cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a Vos, y por todos aquellos que nos recurren a Vos, especialmente los mazones y las almas a Vos encomendadas. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a Vos, y por todos aquellos que nos recurren a Vos, especialmente los mazones y las almas a Vos encomendadas. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a Vos, y por todos aquellos que nos recurren a Vos, especialmente los mazones y las almas a Vos encomendadas. ¡Gracias! Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos, y por todos aquellos que nos recurren a vos, especialmente los mazones y las almas a vos encomendadas. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos, y por todos aquellos que nos recurren a vos, especialmente los mazones y las almas a vos encomendadas. ¡Gracias! Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos, y por todos aquellos que nos recurren a vos, especialmente los mazones y las almas a vos encomendadas. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos, y por todos aquellos que nos recurren a vos, especialmente los mazones y las almas a vos encomendadas. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos, y por todos aquellos que nos recurren a vos, especialmente los mazones y las almas a vos encomendadas. recomendadas. Señor Dios Todopoderoso, por mediación de San Maximiliano Colve, te rogamos que su corazón de padre, sacerdote y amigo, abrace el nuestro y nos enseña a responder a Jesús en el llamado a la santidad. Que mirando su vida y la inagotable confianza que él tenía en la inmaculada, nos hagamos valientes soldados del corazón inmaculado de María, viviendo y defendiendo el evangelio de tu unigénito hasta las últimas consecuencias, dándolo todo sin guardarnos nada. Regálanos Padre Eterno por la intercesión del Santo Padre Colve y de tu predilecta hija la Santísima Virgen, toda pura e inmaculada, esta gracia que necesitamos tanto. Que por las virtudes de pureza suprema y castidad perpetua de la Inmaculada, nuestra petición sea alcanzada de tu misericordia, si es para nuestro bien espiritual y para la vida eterna. Y que bendigamos por siempre la Inmaculada Concepción, uniéndonos al Santo Padre Colve, para pedir por nuestra conversión y la de los pobres pecadores. Y también, con sacrificios y oración, reparar por los que no creen, no adoran, no esperan y no aman a tu Santísimo Hijo. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre mía, no permitas que ofendamos a tu adorado Hijo. Para esto envíanos tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.